Vamos a grabar la noche de San Juan, el momento en el que Raquel, Yoshi y Daniela salen a liarla. Bueno, aquí está Tuna. Hemos tenido que hacer una secuencia de sexo en las rocas. Y me estengo como todas las rodillas llenas de moratones que creo que ya no se notan. Pues este es el vestido que lleva Raquel en la noche de San Juan. Este vestido es lo más...